¡Suscríbete al canal! 10. Golfista ¿Quién dice que Mario no tiene clase? En 1999 el hizo que un deporte considerado aburrido por la mayoría fuera algo sumamente divertido gracias a Mario Golf, entrega que llegó en el 99 al Nintendo 64. Hasta la fecha es uno de los títulos favoritos de muchos y fue tan popular que hasta aprendieron cada factor a considerar en este deporte de precisión. 9. Pintor ¿Cómo olvidar su incursión en el mundo del arte en 1992 con la entrega de Mario Paint para el Super Nintendo? Desde pintar y hasta componer canciones, fueron algunas de sus tareas en este título que muchos recordamos con bastante cariño. 8. Doctor En 1990 hubo un juego que explotó por su popularidad. Todo mundo lo quería jugar y las retas no se hicieron esperar. Ese fue Doctor Mario. Ver este personaje vestido con su bata y aventando las píldoras de distintos colores para crear las combinaciones marcó a millones de gamers en aquella época. Por ahí dicen que el buen Gui Rodríguez de Nintendomanía era imbatible en este juego. Habrá que averiguarlo. 7. Piloto Si hay un título que acaba con las amistades, ese es Mario Kart. Todos lo saben, pero fue en 1992 cuando vimos a Mario entrarle como piloto corriendo a estos cars con su entrega de boot para el Super Nintendo. El tiempo pasa y muchos lo siguen eligiendo como su personaje predilecto. De hecho, en Mario Kart 8, en su versión deluxe, Metal Mario es de tenerle cuidado. Es bastante mañoso. 6. Futbolista Todo amante del deporte más bello del mundo, que es el fútbol, sabe de la existencia de Mario Strikers. Fue genial ver a Mario echando la cáscara horreta y nunca olvidaremos verlo suspendido en el aire aplicando sus tiros espectaculares al estilo de Super Campeones. Gran juego. Nosotros esperamos que algún día tengamos una nueva entrega de esta serie. ¿Están de acuerdo? 5. Cocinero Sí, Mario también ha entrado a eso de la cocina. Así lo vimos en Yoshi's Cookie de 1992 para el NES. Era un reto encontrar las combinaciones adecuadas de cada ingrediente, pero fue bastante cómico ver al buen Mario vestido con su traje de chef haciendo peripecias con las palancas. 4. Carpintero En 1981 fue cuando hizo su aparición del personaje como tal conocido como Jumpman. Aquí no será un fontanero sino un carpintero. Al menos así es como lo creó Nintendo en aquella época. Un clásico que siempre será recordado, en especial, si creciste en la bella época de las arcades o maquinitas. 3. Arqueólogo Incluso un tipo como Mario tuvo que hacerla de arqueólogo. Esto fue en el clásico juego de Mario Pickers para el Game Boy de 1995. Aquí Mario con su traje, sombrero, martillo y cincel nos puso a resolver toda clase de acertijos o nonogramas. Recuerden haberlo jugado. Si no es así, es porque en América no tuvo tanto éxito. 2. Empresario Mario empresario, sí, y bastante exitoso en Mario vs Donkey Kong 2 en la que el fontanero estaba a cargo de un parque de diversiones. Después tendría que enviar sus versiones mini en rescate de Pauline. Fue un buen título con una positiva recepción por ahí en el 2006 para la fantástica portátil del DS. 1. Bailarín Mario es multifacético. De eso no tenemos duda, pero ¿se lo imaginan como un gran bailarín? Bueno, eso pasó en el juego de Dance Dance Revolution Mario Mix hecho por Konami en el 2005 para el Gamecube. Estamos seguros que los puso a bailar a todos. Si crees que me faltó alguna otra profesión que mencionar, es momento que lo dejes en los comentarios. Hasta aquí yo con el Gamers Top de esta semana. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, dejen sus comentarios. Pasen un excelente fin de semana y nos vemos próximamente en más contenidos por aquí de Gamers. Dave está trabajando en el bueno y malo de Destiny 2. Sean pacientes, es un juego muy largo, pero pronto tendremos todos los contenidos acerca de esta popular y esperada secuela. Yo soy Clau y nos vemos. Adiós. En tiendas Gamers podrás encontrar miles de juegos y productos relacionados. Ubica tu sucursal más cercana en gamers.bg-tiendas o compra en línea en gamershop.com.mx